Vamos ahora al sur de la ciudad allá en la colonia Hacienda Narro, en donde un hombre de la tercera edad resultó con lesiones de consideración. Esto después de sufrir una caída cuando subía una escalera para llegar a la terraza de su domicilio. Esto se presentó después de las 11 de la mañana, cuando el hombre de 66 años se dispuso a subir a la terraza. Sin embargo, resbaló de la escalera y cayó al suelo, donde quedó inconsciente durante algunos momentos, por lo que sus familiares pidieron ayuda a través del 911 para solicitar la presencia de paramédicos. Fueron elementos de la Secretaría de Salud quienes atendieron este reporte y le brindaron primeros auxilios a la víctima, para después trasladarla a un hospital, ya que presentaba heridas de consideración en la cabeza, además de múltiples golpes. Esto le reitero allá en la colonia Hacienda Narro, al sur de la capital.